Este es el video que circula en las redes sociales y en el que aparentemente la secretaria de valorización de Río Negro, Antioquia, Lina García, se encontraba licorada al interior de un vehículo y cantando a viva voz. Hasta ahí nada raro, pero lo que indignó a los promotores del paro de transporte en Río Negro fue lo que vino después, al pasar junto a varios buses y conductores que se encuentran en paro desde el 25 de noviembre. Aunque la funcionaria no sea pronunciado al respecto, la alcaldía de Río Negro emitió un comunicado en el que asegura que Las autoridades investigan si esta funcionaria estaba en estado de embriaguez, mientras tanto los promotores del paro pidieron la destitución inmediata de la secretaria. Río Negro, Antioquia, Lina García, Río Negro, Antioquia, Lina García, se encuentra en un desses. Medcianer que lo Andy Gore the name is Scott in the UK in the UK, Lina García, y Teanar alimmune, Lina García, se encuentra en el papel más�지€, más coaching con gran trabajo, una protección de todos los sportistas.» Ángela García,